Y es el cariño y el sentimiento Expresado en nuestra música Paloma y sus ángeles del Cusco Anderson Carre Predicciones Seguimos recorriendo el Perú entero Arriba, arriba mi Cusco querido Paloma y sus ángeles del Cusco Y ahora para todos los cerveceros Amantes de nuestra chena Amigos míos, más de mi ofienda Todos tomaremos Amigos míos, más de mi ofienda Todos tomaremos Nuestra cerveza, mi cerveza Cerveza Cusqueña Nuestra cerveza, mi mejor prestigio Prestigio Cusqueño Siempre tomando Esa cerveza, cerveza Cusqueña Siempre tomando Nuestro prestigio, prestigio Cusqueño Olvidaremos nuestras tristezas, penas y amarguras Olvidaremos nuestras tristezas, penas y amarguras Así borrachitas, penas y amarguras Olvidaremos nuestras tristezas, penas y amarguras Anderson Carr Producciones Anderson Rodríguez Loli Salas Loli Salas Corporación Sammy Lo mejor en todo el Perú Para la gente hermosa Bruno Juliaca ¿Cómo es posible? Así es la vida Así es la vida, paloma En una se gana y en otra se pierde Baila, 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 baila Baila, 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 choza, goza, goza Así, así, así Esa fuertecita, paloma Otra fuertecita, paloma Y nos vamos a Cicuán y Cusco Anderson Carr Producciones Solo éxito Encantos del Perú